Hoy vamos con técnica de guitarra eléctrica avanzada A por la primera, y es la técnica de tapping Y vamos a por la técnica número 2 Es el sweep pickings Vamos con la técnica 3, es el string skipping Este ejercicio que vamos a utilizar es la técnica de legato Así que, ahora sí, vamos con la técnica que más me gusta Es el sweep tapings ¡Gracias!